Amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que cuando trump dice algo créelo si algo aprendió la nación durante la presidencia de donald trump es que él hace lo que dice que hará es por eso que los recientes comentarios de donald trump el principal candidato en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024 que una vez más rompen las normas de discurso político han generado alarma con razón el día de los veteranos donald trump llamó a los enemigos alimañas y habló de su intención de perseguir a sus oponentes si recupera el poder la amenaza de fuerza externas dijo es mucho menos siniestra peligrosa y grave que la amenaza interna en el retorcido mundo de trump los peligros que alguna vez plantearon las caravanas de inmigrantes ilegales han sido suplantados por sus oponentes internos y cuando fue presidente su retórica alarmistas se tradujo en acciones devastadoras en el mundo para muchos y separaciones de familias inmigrantes en la frontera mientras estaba en el cargo por eso es especial entender que además de desplegar un vocabulario autocrático para generar apoyo entre quienes lo aman e intimidar a quienes no lo aman las palabras de donald trump se basan en una visión más amplia de una vasta expansión del poder presidencial esta no es sólo una amenaza inminente por lo que representaría una presidencia de trump sino también porque dadas las lecciones de la historia los futuros presidentes también podrían sentirse evalentados por ella donald trump ha estado trabajando con la fundación erentich para tasar un plan para cubrir puestos clave en la agencia con personas leales parte del objetivo es examinar a decenas de miles de personas para asegurarse de que sigan sus órdenes como presidente donald trump también está pensando en conceder numerosos indultos para anular el trabajo realizado por el departamento de justicia durante la presidencia de jay biden persiguiéndolo a él y a sus asesores y a sus aliados quieren la autoridad para eliminar las protecciones laborales de la administración pública para poder contratar y despedir a trabajadores federales a voluntad mientras extiende dramáticamente su poder al ámbito de la educación en particular se recurriría a fiscales federales para frenar la delincuencia local y la casa blanca reforzaría su control sobre el departamento de justicia continuando rompiendo la separación que surgió desde el watergate el caso de que alguien se le escape la comparación con el presidente richard nixon trump comenzaría a incautar fondos del congreso nuevamente negándose a gastar dinero que la cámara y el senado se asignaron que es exactamente lo que llevó a congreso a aprobar importantes reformas en 1974 centralizando el proceso presupuestario y restringiendo el uso de embalses como informe de new york times donald trump y sus asociados quieren alterar el equilibrio de poder aumentando la autoridad del presidente sobre cada parte del gobierno que ahora opera ya sea por ley o por tradición con cualquier medida de independencia de la interferencia política de la casa blanca según una revisión de sus propuestas de campaña y entrevistas con personas cercanas a él para ello continúa el times el señor trump tiene la intención de poner a agencias independientes como la comisión federal de comunicaciones que elabora y hace publicar las normas para las empresas de televisión e internet y la comisión federal de comercio que hace cumplir diversas normas anti monópolis y otras normas de protección al consumidor contra las empresas bajo control presidencial directo sin duda la creciente autoridad de la presidencia no es nada nuevo tampoco es una historia republicana el poder ejecutivo se ha expandido constantemente desde la fundación de la república acelerándose enormemente en la década de 1930 y 1940 cuando el presidente frankie rosenberg amplió enormemente el poder ejecutivo aunque los liberales alguna vez habían elogiado este poder como una fuente necesaria de centralización que permitía un liderazgo decisivo para abordar las necesidades de la nación la esperanza se convirtió en miedo cuando nixon reveló cómo su autoridad podría usarse con fines peligrosos para perseguir a los oponentes recompensar a los partidarios leales y realizar operaciones ilícitas e incluso ilegales mientras avanzaba la investigación del watergate el historiador arthur shressinger jr reconoció que hasta entonces no había reconocido plenamente los peligros de empoderar a los presidentes hasta que escribió su libro de 1973 presidencia imperial cuando el congreso aprobó una serie de reformas en la década de 1970 como la ley de poderes de guerra en 1973 que restringieron la presidencia la institución continuó ampliando su alcance en la década siguiente se permitió que expiraran algunas reformas como una ley de 1978 que creó un fiscal independiente que podía investigar ciertas acusaciones en el poder ejecutivo otras fueron revocadas y otras resultado ineficaces tras los ataques terroristas del 11 de septiembre el presidente george w bush impuso otra gran ampliación del poder ejecutivo con el argumento de que era esencial para proteger la seguridad nacional el poder presidencial ha sido un asunto bipartidista los demócratas han utilizado la autoridad para sus propios fines frustrado con el congreso republicano por ejemplo el presidente bill clinton utilizó la acción ejecutiva para ampliar los programas ambientales del gobierno federal más recientemente jay biden se apoyó en el poder ejecutivo para impulsar un programa de condonación de préstamos estudiantiles que finalmente los tribunales anularon si bien los presidentes de ambos partidos han desplegado el poder ejecutivo no todos los presidentes han trazado planes intencionalmente para perseguir a sus enemigos sin ninguna justificación legal eso es lo que trump tiene en mente y es francamente nixoniano también es por eso que representa una amenaza para la oficina oval que va más allá de la típica cuestión de consolidar el poder donald trump ha demostrado con bastante claridad que está dispuesto a ignorar cualquier barrera institucional o normativa que haya existido desde aprovechar la ayuda exterior como forma de obtener material de campaña para un oponente hasta rechazar los resultados legítimos de una elección ha utilizado continuamente su púlpito de intimidación y mentiras y en las redes sociales para atacar a sus oponentes e inflamar a sus ejércitos de seguidores sin embargo la capacidad de manipular el poder de su posición ha quedado clara como lo revelaron los hallazgos del 6 de enero lo que muchos inicialmente pensaron que era otro momento más del caos trumpiano fue en realidad un plan sistemático cuidadosamente orquestado y bastante amplio para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 según múltiples investigaciones legales y del congreso si no hubiera sido por la acción del personal clave desde el ex vicepresidente mike pence hasta numerosos jueces federales el plan podría haber tenido éxito la elección no debería ser que el sistema funcionó sino lo cerca que estuvimos de un desastre total y como nuestra democracia dependía de que la gente hiciera lo correcto en el momento adecuado los votantes deberían estar prestando mucha atención en este momento cuando los presidentes usan el poder presidencial de manera peligrosa esto sólo presenta una peligrosa prueba de estrés en este momento sino que también significa que con el tiempo las expansiones de poder rara vez se recortan cuando donald trump infringe las normas del gobierno también establecen otras nuevas y peligrosas eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.